Cadenas de oro que hay sobre esta ciudad Leve vuela el aire en la humilde tempestad Baila con el humo que marca esta realidad Sigo por mi rumbo y no me detengo a mirar Miro a los que miran y me da igual criticar Aquí donde hay rumores, colores, puños y flores Participé del inicio del fin Defiendo lo que me pertenece como un catrín Buenos blancos pero son skins No altero la vida de otros como a Zabludovski Grita fuerte rompe o haz paloma chombe Es lo que corrompe a los que corrompen No se cuando ni donde ni tampoco lo que sea Lo único que se es que la vida me golpea Tal vez soy muy débil, seguro Tal vez lo soy ahora y ya no en el futuro Cuando el ambiente torna oscuro es hora de pintar los muros No me creo el más rudo, rap es disimulo Escuela soy de barrio sino en el vecindario Tampoco en tu radio, solo en el subterráneo Todo viene del cráneo, represento esta acera Patria callejera Busco lo imposible en una hoja en blanco Hoja que escribo y después arranco Manejo mi vida sin seguir ninguna norma Hago lo que quiero, no puede ser de otra forma Dedico esto al compa que me escucha Gracias al abandono me iré de la lucha Soy un poeta preso de la deliria Expreso sabiduría y claro soy fuente de envidia Mi libreta no se compara con la Biblia encerrado En muros con forma de laberintos Niños inmaduros con ganas de triunfar por instintos Con la frente en alto y una libreta como guía Expreso lo que siento sin más teoría Día a día escribo mi historia Los triunfos y fracasos que me lleven a la gloria No hay luna mordida la manzana de la discordia Me deshago de recuerdos que solo vivirán en la memoria Dicen que mis escritos están en decadencia Por ahora sostengo lo que digo pues es mi creencia Por las calles se escucha el rumor De que grabo con los mejores y eso me causa amor Pues me he ganado mi lugar a costa de sudor Este track no sonará en la radio Sonará en los callejones Saludo pa' los compas que a diario Escuchen mis canciones Estas te dan lecciones De como es la vida en el barrio I don't have fear Because I am like a warrior This is the way If you like it ok Don't matter what you say Sé bien quién soy Solo estoy rumbo a donde voy Vivo el día de hoy A la poesía a mi alma doy Busco lo imposible en una hoja en blanco Hoja que escribo y después arranco Manejo mi vida sin seguir ninguna norma Hago lo que quiero no puede ser de otra forma Dedico esto al compa que me escucha Gracias al abandono me iré de la lucha Yo, Neuro, Escarione Patria callejera Estado de México, aguas calientes En tu frente Represento biogénesis Ja, nada re que es quien produce Yeah, 2010 Yes